Pobre diablo, se dice que se te ha vido por la calle vagando No me dejas abrazar a más pinche Tú sabes quién es Igual No me dice mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas No me que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba ¡Cala, papi, no, no! Baila ahí, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Adrévete, te, 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 salte del closet Desgápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levantate, ponte, hype No favorece el sol, tu bronceado y el café No puedes darme un zoom Si hay que zoom Una baila loca que me lleva la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente te agríe cuando tu llama te responde Y su recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Te tanto es que te vayas, dame un beso Solo quiero un beso, ma Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, ma ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, ma ¿Cómo te voy a olvidar? Que verá el final del camino Que verá el final del camino Si así lo quiere el destino Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós